El Taboga, uno de los sitios destacados como tradicionales de música cubana y salsa dura que pertenece al circuito de Ralf y Cien en Barranquilla. Este legado musical comienza a mediados de los ochentas como el Bar Volga, evoluciona y se multiplica en varios sitios hasta llegar a absorber al Bar Taboga, del que conserva su nombre. Escuchemos esta fascinante historia de aciertos y desaciertos. Aquí vienen los conocedores, los que les gusta de esta clase, esta línea de música. ¿Y cuál es su línea? La música dura. Eduardo Gutiérrez, dueño del Taboga. La mayoría de la gente le gusta la música cubana, la orquesta reverb, discos así diferentes, pura melodía, puro violín. O sea, la música que nosotros colocamos aquí y la música antillana y la africana, pues muy poco. Muy poco. Estamos poniendo música africana porque prácticamente esto es como un bebedero. ¿De dónde le nace a usted la pasión por la música? Él nace a mí de acá de la casa, que al frente quedaba un negocio que se llamaba La Pequeña, de Benedito Figueroa. Él colocaba, tenía un estaderito ahí, colocaba música de Mongo Santa María, de Rolando la Serie, música cubana. En fin, pues ahí conocí muchos temas que me llamaban la atención. Después, mi papá me dijo a mí que montáramos un negocio y fuimos a la 33, a la 33 con la 38 y 39 en el bar Volga. De ahí empecé yo a reunir discos en 45, pero ahí teníamos un traganique en el cual cogíamos y metíamos discos en 45. Los discos, por ejemplo, Acuyillé, Vitamina, Enoro Morales, todos esos discos los metíamos ahí. Y después de esa parte, pues llegamos, superamos esa parte y pusimos un equipo de sonidos. Ahí empecé yo a comprar discos, a coleccionar discos. Se dice que Eduardo Gutiérrez logró tener la colección de vinilos más grande y costosa de Barranquilla en los años noventas. Yo me iba para el coreano, allá donde César Hernández, donde Dagoberto, y me reunía con Luciano Barraza y la gente, pues, ahí conocimos un poco de discos que yo después adquirí buscándolos, porque esos discos que ellos tenían también eran difíciles. Yo me preocupaba por buscar discos en Cali, en Nueva York, en Estados Unidos, África, y todas esas cuestiones para tener mi exclusividad en el negocio. ¿Quiénes eran los emisarios? Bueno, estaba Edifonso Vivero, que él viajaba y traía discos. Estaba Rafi Cien, que también adquirió buenos discos en los puertos. Estaban unos, llamamos Turro, que iban allá, que los discos que llevan en los parcos, pues, ellos los cogían, los compraban y nos vendían a nosotros. Fueron muchos años prósperos, en el centro de Barranquilla, y hasta cuando se mudaron a la 21. Primero compramos el bulería, después al lado quedaba el taboga, pero nosotros superamos el taboga, y el señor del taboga tuvo que cerrar y nos tuvo que vender a nosotros. Y ahí cuando yo entré, con el nombre del taboga, que era un negocio, pues, de música esterilizada, que llegaba, allá llegaba mucho Corbatudo, a hablar de negocio y tomar whisky. Era como un piqueteadero ese negocio. Entonces yo le metí un turbo, y le metí como más ambiente. Sí, le puse el ambiente popular. Sí, el ambiente popular. Y ahí, pues, se fue haciendo ese negocio. Lo que pasa es que yo contaba con unos ticciokis, que eran conocedores de esos pastas, esos discos. ¿Como quiénes? Como César Hernández, Luciano Barrasa, Lagoberto y Tony González, que ahora mismo, él único que está en Bogotá ahora mismo. Lagoberto está por aquí, pero no... Y ahora tengo uno que también está conmigo, que es Alberto Viloria. El taboga fue pionero en competencias y mano a mano de DJs y coleccionistas locales y foráneos. Cuando usted habla de que esto es una escuela, ¿a qué se refiere? Bueno, es que yo no lo digo yo, lo dice la gente, lo dice el pueblo. La gente llegaba allá y escuchaba los temas. Es decir, los comunicadores sociales llegaban, escuchaban un tema, lo colocaban en la emisora. Bueno, César Páez era uno de esos, del Ministerio Atlántico. Y todos tiraban a copiar. ¿Y qué pasó con el taboga? ¿Por qué su decadencia? Hubieron varios tabogas. Uno en la 21 con la 44, uno en la 72, pues la 70 con la 44B. Y total que de ahí, de la 37 nos mudamos para la 21. Y acá yo terminé, acá en este sitio, terminé en este sitio porque tuve problemas y me quedé sin recursos. Y entonces acudí acá a la casa, en el patio y armé mi negocio aquí. Tengo ya cuatro años. ¿Y esta es la única sede del taboga actualmente? Actualmente esta es la única sede que tiene. Bueno, ahora mismo la cantidad de discos que tengo no es la que tenía antes, pero todavía me defiendo. Actualmente el taboga en su única sede se encuentra en la calle 46, número 27101, en el patio de la casa familiar, conservando su esencia y reconocimiento entre los conocedores de música diferente. Si te identificas, es un lugar infaltable por visitar en Barranquilla. Espero que me visiten y que yo lo atenderé con todo. Comenta, comparte y no olvides seguirme en redes sociales.